¡Suscríbete al canal! 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 200 torretas tiene el Pau campeando y tu jurás que voy a ir para ir afuera porque necesito a Rex y aquí urgentemente tiene 200 torretas afuera y el Pau quiere que vaya para afuera quiere que vaya para afuera, está aquí como si, si, ven para afuera, tiene 200 torretas cuidado cuidado, no te asomes, no te asomes, que tiene un arco que te quita 1000 ni asomes, ni asomes, ni asomes tiene un arco que quita 1000, sal de para atras quédate aquí, en la pared de esta Rex y sal sal Rex y sal sal cuidado demoras mucho en caer, demoras mucho en caer el Pau quiere que salgas afuera porque tiene 2.000 torretas afuera tiene 2.000 torretas afuera 2.000 torretas afuera después del agua en la entrada tiene 2.000 torretas la entrada tiene 2.000 torretas si lo dormimos lo podemos encerrar y ha cagado literalmente creo así que preso el bate acuerdate, no salgas no salgas que tiene torretas y tiene un arco que quita 1000 recuerda eso ok le he visto primero para hacerle un embate eh eh ha entrado que sepas que ha entrado pero no se donde esta esta aqui, esta aqui embate cabron y hay que un chico ha entrado pero cabron ayuda aca no te pones mirando la tienda que paso en tu cara amigos paso en tu cara amigos que aca de la boca por eso tengo que poner la pared por eso tengo que poner la pared va va quiero ir por el espalde romper la base va quiero ir por el espalde romper la base eh la p... la tuvimos que haber dormido y ahi no hace nada cúbreme no vas a salir te dije no salgas que tienen 2000 torretas y estan avanzando creo voy a hacer como 20 bate o lo que pueda pero porque vienen hacia nosotros y porque nos quieren rayear porque mas y esta rex y la gente le gusta romper las pelotas si la gente le gusta romper las pelotas pero que? hola rex y que paso en el baje rex y rexys que estas haciendo comiendote el suelo se metio en la base y tiro un misil pero en tu cara paso ahi como puede ser noo te puso ahi y con ese tiempo ya tuviste cara de pegar dos golpes que nos puede dejar que pase mira que yo tiró y corrió ya pero rexys te da tiempo para pegarle toma agarra el bate sube el momento que vas que ya lo se rexys yo tambien le he pegado ese pavo ahi te deje bate agarralo rapido y subete cuadrado y sube cuadrado y sube no 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 vete por ahi vete pa aca vete pa aca vete pa aca vete pa aca va pa aca que hace el otro tonto que hace? pasivo este es retrasado llévalo pa aca rexys está muerto vete te puse el palo me imagino ya no madre mía rey dieron la base de un golpe si es de paja así que queda claro los rompió 3 cimientos las 3 de tu turno rompió que no pasa que no pasa por el amor de dios rexi no deja de ver el chat ve la persona se está fumando y ya pasaron dos veces en tu cara dos veces pasaron ya dos veces es muy pequeña la cueva exacto justamente para que no te lo estás comiendo increíble está buena muy bien muy bien muy bien que fue mi mantis que son lamentables lo mató mi mantis o te pasó dos veces ya 3 veces te pasó 3 veces 3 veces